todo trompudo todo trompudo es que estamos en confianza con la su hola mi su Rivera hola ay despertaste al muñeco despertaste guapo para que saliera en la tele aquí está quietecito porque lo tengo todo apapachado es que como estaba ahí hecho una rosca el pobre porque tenía frío porque me estás contando que duerme en el garage contame un poquito de río que es un gato adulto joven sí bueno pues en la oficina ya saben animaleros todos y de repente apareció una gatita que venía a comer al techo de una bodeguita que tenemos en la oficina y después venían dos y después venían tres y después apareció este y total que se corre la bola aquí damos comida y pues él es uno de los que viene a comer acá y pues miren ay no sé cómo no podrían adoptarlo y nosotros no podemos meterlo aquí a la oficina porque no podemos no tenemos dónde y porque se va a salir obviamente a regresarse a los techos no tenemos cómo tenerlo encerradito entonces él es río es una cosita divina está bien lindo hay que hacer una rosquita ahí me estás contando que es sociable tal vez con otros gatos pero con perros no hay que tomar en cuenta eso ¿verdad? sí bueno aquí le ha pegado a otro gato por lo que creemos que con hembras se va bien porque a las hembras no les pega si no le pega ok pero yo creo que sí es sociable lo que pasa es que aquí acordémonos de que no tiene casa que vive en la calle vive en los techos entonces también pelea por su espacio por su derecho por su comida claro pues fíjate que no porque a los otros le pegan a mi gordo ahí es donde lo voy a traer a otro sí no y me estás contando es re vocal o sea así como lo dice abrita él anuncia cuando llega o sea yo sé cuando viene porque llega anunciando desde a varios metros de que ahí viene para que les sirva a uno su comida claro y es súper lindo es marilloso él se anuncia ya vimos ya escuchamos hasta aquí ahorita entre lo del video y lo que y ahorita que está ahí contigo ya lo escuchamos que es bastante habladorcito entre comillas vive en los tejados duerme en el garage para que la gente sepa que va a ser un poquito así su comportamiento ¿no su? pues lo ideal es que lo mantengan y ya está es que lo mantengan en el interior obviamente nosotros lo castraríamos antes de darlo para minimizar ese asunto de que se quiera salir porque lamentablemente vivimos en una cultura donde la mayoría de gente no le gustan los gatos y si hay gente mala que los envenena de repente están en la calle los puede agarrar algún perrito que viva en la calle los pueden atropellar se enredan en Razor River no en Alhambra Estigado entonces lo ideal es un hogar justamente para que el gatito ya se mantenga seguro que no se salga y que pueda tener una vida rica porque los gatos eso es lo que hacen vivir rico comer dormir estar cómodos eso es lo que un gato necesita eso de vagar realmente es súper relativo no es necesario para los gatos sobre todo en una sociedad donde no tenemos el mundo ideal donde un animalito pueda vagar sin que sufra ningún daño es cierto Misu pero bueno vamos a ver seguramente alguna casa se va pues a condoler de la historia de Río y van a decir lo queremos aparte está guapísimo está precioso está en la edad ideal también para hacerse de él y hacerlo a nuestro modo así que gracias Misu ya saben el correo para escribirle a Susana a través de Ama estuvo apareciendo en pantalla todo el tiempo para que ustedes digan quiero adoptar a Río ya sabiendo sus características y condiciones un besote Su besote y porfa pídenlo adoptenlo o denle hogar temporal también muy válido exactamente de todo se vale hay que colaborar con Ama de alguna u otra forma y si no tiene espacio ni tiempo de repente tiene por ahí una platita para echarles la mano también viva la mañana viva la mañana todo lo hacemos por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!